Hay circunstancias en el tiempo, donde las cosas tan bien y mal Esta es mi musica terapia, un lápiz y un papel Luego de vivencia, yo fui al record, mi postega Quiero alcanzarte, acariciarte, sentir tu cuerpo estando junto al mío ahora o después Quiero alcanzarte, acariciarte, sentir tu cuerpo estando junto al mío ahora o después Eres como el aire que domina todas las aves Tu tenura me hace bien, oh no Tú ya lo sabes, eres mi sangre Con el pacto de vida que forjamos alguna vez Una vez volumen nos llega, no es la casa Ahora mi intención que afloja, creeré en mis sentidos y mi intención que aflora Ya daré lo profundo para ver si asomba, no Potes no se esconda, por quien vamos a solas Determinada acción que me convoca, te quiero despacito como amor de loca Sacando todas las sustancias que me borran Besar tus labios suavecito como enrola No sé tal vez, no sé por qué Te envío tu esencia de amor Oh baby, tus besos me hacen bien Oh baby, tus besos son de miel De miel, más un beso como pasan mis besos Acompañándote a mi calma sigo mis sueños Interpretando todo en la vida como consejos nuevos Es mi convenio A veces bien, a veces mal Tu existencia en mi vida me hace volar A veces bien, a veces mal Tu existencia en mi vida me hace volar Para alcanzarte, acariciarte Sentir tu cuerpo estando junto al mío ahora o después Para alcanzarte, acariciarte Sentir tu cuerpo estando junto al mío ahora o después Para alcanzarte, acariciarte Sentir tu cuerpo estando junto al mío ahora o después Para alcanzarte, acariciarte Sentir tu cuerpo estando junto al mío ahora o después Sentir tu cuerpo estando junto al mío ahora o después ¿Vale? S MUCHAS Sculpa 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 Gracias por ver el video.